El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a través de las instituciones encargadas de la procuración y la impartición de justicia que controla ha amagado con detener a Juan Guaidó, al presidente interino. ¿Hay un plan en el gobierno estadounidense para intervenir militarmente en Venezuela si esto sucediera? Bueno, como hemos dicho claramente, como el embajador Bolton ha dicho, si hay algún tipo de violencia o amenaza contra el personal norteamericano en Venezuela, contra Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela o la Asamblea Nacional, que habrán serias consecuencias. Por supuesto, eso siempre trae planes y estrategias y tenemos eso en cuenta. Nosotros obviamente creo que han tomado en serio el hecho de que nosotros no titubeamos cuando decimos que hay serias consecuencias, ya han habido serias consecuencias en sus acciones. En cuestión de acción militar o cómo son esas consecuencias, el presidente Trump él mismo ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa. ¿Hay espacio para una salida negociada, para un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro y la posibilidad de que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo con la oposición y con esta presión de la comunidad internacional de por medio? Hemos estado muy claros que a Nicolás Maduro lo que estamos pidiendo, y yo creo que tiene francamente una posibilidad histórica de aceptar la transición constitucional, la transición democrática y pacífica en Venezuela. Esperamos que acepte esta transición y nosotros estamos dispuestos a conversar con él sobre la salida. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y de qué manera? Es una conversación que estamos más que dispuestos a tener. El presidente Juan Guaidó le ha ofrecido la amnistía, así que tiene todas las oportunidades para que este episodio tan trágico, francamente, en la historia de Venezuela, ya está en su etapa final, pero que francamente ya termine. ¿Si no acepta esta vía de diálogo? Bueno, nuevamente, nosotros con Nicolás Maduro estamos dispuestos a conversar sobre la salida. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Y de qué manera? Es una conversación que estamos dispuestos a tener. Lo que sí no estamos dispuestos a tener es una conversación en cómo puede gastar tiempo, cómo puede usurpar poder. Todas esas cosas, esas alternativas, que son francamente distracciones, como las que vimos en la República Dominicana, son inaceptables para nosotros. Mauricio Claver Carone, director de América Latina para el Consejo de Seguridad Nacional. Muchísimas gracias por estos minutos para Univision. Muchas gracias a ustedes.